Muy buenos días, compañeros, así en Montevideo, bueno, viviendo con mucha intensidad una jornada que desde las primeras horas de la mañana tiene justamente esa dinámica de una serie de actos que se suceden y que durante todo el día van a tener en vilo a la República Argentina porque, bueno, se está instalando el nuevo gobierno de Mauricio Macri, pero en este preciso momento, por primera vez en la historia, una mujer asume como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en un acto que cuenta con la presencia del presidente, todavía presidente electo porque no ha jurado aún, Mauricio Macri, pero también la presencia de quien fuera su adversario en las pasadas elecciones con quien compitiera en ese histórico balotaje, Daniel Scioli, que asistió a transmitir el mando a quien ha ganado, quien triunfó en las elecciones para la provincia del Gran Buenos Aires. Es un hecho que contrasta notoriamente con lo que va a suceder un poco más tarde cuando el traspaso presidencial hacia Mauricio Macri se realice en ausencia de la ahora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Martín, ¿cómo está el clima? Porque se hablaba y se especulaba mucho de lo que podía suceder con las movilizaciones de la cámpora de seguidores de Cristina Fernández que iban a acompañar la despedida de la presidenta en la jornada de ayer y que incluso se podían llegar a movilizar en la jornada de hoy. Digamos, algunos medios hablaban de cierta tensión también en la gente y en los seguidores de los distintos partidos políticos. ¿Cómo está el clima hoy en Buenos Aires? Clima me refiero en cuanto a la gente. Danilo, nosotros eso no lo vivimos, por lo menos no de esa forma. Porque en definitiva esta actitud de Cristina Fernández de no asistir a los actos de traspaso de mando, pero sobre todo de convertir la jornada previa en un día de absoluto protagonismo de la presidenta siguiente, a mi juicio provocó que todo lo que tiene que ver con la despedida del gobierno saliente se concretara en el día de ayer. Una movilización impresionante aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, en torno a Plaza de Mayo. Miles y miles y miles de seguidores de Cristina Fernández estuvieron acompañándola en el acto que ella realizó, en el acto de despedida en la Casa Rosada, incluso con el descubrimiento de un busto de su esposo, el extinto Kirchner. Pero bueno, en definitiva la movilización grande, esa de masas, para despedir a Cristina Fernández, yo entiendo, tuvo lugar ayer, el escenario o la escena del kirchnerismo estuvo reservada para la jornada pasada y me da la impresión que hoy aparece en definitiva en escena el nuevo gobierno y bueno, todas las manifestaciones públicas y las adhesiones de la militancia macrista, por definirlo de alguna manera, que se va a expresar en las calles de la República Argentina y en particular aquí en Buenos Aires. Esa es la impresión que tengo a esta hora de la mañana, pero bueno, también es cierto que todas las zonas donde se van a desarrollar los actos, esto es las inmediaciones o el entorno del Congreso de la Nación y de la Plaza de Mayo, están valladas, hay exclusión desde el punto de vista de la circulación vehicular o de tránsito de cualquier tipo, entonces está todo bastante encauzado como para que incluso el trayecto que va a realizar Macri desde el Congreso de la Plaza Rosada sea también ordenado, por lo menos debidamente planificado. Esa es, Danilo, la impresión que yo tengo hasta ahora, que ayer fue, digamos, la tribuna o el escenario del gobierno saliente, hoy ya está en escena el nuevo gobierno. Bueno, qué bueno y ojalá que sea así, Martín, de más está decirte, además del agradecimiento que vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que los enviados especiales de subrayado realicen, hoy toda la atención está centrada en todo lo que acontezca, a partir de esa asunción, también escuchar el tono del discurso del nuevo presidente, especialmente a la luz de lo que fue el tono y las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la noche de ayer. Así que vamos a estar muy pero muy atentos a todo el trabajo que desplieguen ustedes y seguramente estaremos teniendo un nuevo contacto mañana, tal vez, si es que todavía estás por allí, porque uno en esto de los viajes y del periodismo sabe cuándo va, pero no sabe cuándo está volviendo. Sí, es así. Bueno, simplemente me faltó acotar que está, es muy probable, ya en vuelo hacia Argentina en helicóptero el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, va a ser uno de los mandatarios, uno de los ocho mandatarios que asistirán a este traspaso del mando. Básicamente van a venir todos los presidentes de la región y sobre todo el Mercosur, y bueno, después algún vicepresidente y sobre todo los jefes de delegaciones, el rey emérito de España, Juan Carlos, que protagonizó un hecho increíble porque toda esta confusión que se dio esta disputa entre el gobierno saliente y el gobierno entrante por los actos de traspaso hizo que se olvidaran del rey a su llegada al aeropuerto de Seiza, es decir, de ofrecerle todo lo que el protocolo indica cuando se invita a dignatarios o a representantes de países a asistir a estos actos. Realmente un papelón que marca un poco todo lo que sucedió previo a este día, que ojalá para los argentinos sea un día memorable en cuanto a lo que significa esta continuidad en lo que tiene que ver con la vigencia de la democracia en la región y bueno, en particular en este país. Muy bien, Martín, un abrazo grande. Gracias por este contacto. Arriba, compañeros, un abrazo. Chao, Martín.